Halo Combat Evolved, el inicio de la saga y actualmente el juego de Halo más difícil por excelencia para hacer speedruns. Esto a pesar de que su hermano mayor, Halo 2, cuenta con la dificultad más injusta de la saga, cosa que ya expliqué en el video del reto imposible. El speedrun de Halo Combat Evolved actualmente es el más difícil por la cantidad increíble de trucos que deben de ser perfeccionados para poder obtener un récord mundial, pero a pesar de lo que podemos llegar a ver hoy en día, esto no era así hace algunos años, ya que en 2005 existió un récord mundial que logró mantenerse vigente por casi 10 años. Récord que perteneció al speedrunner más infame de todo Halo, Cody Miller, quien a pesar de su horrible presentación de 4 horas de Halo Combat Evolved en el año de 2010, logró ocultarle sus trampas a todo el mundo hasta el año de 2014. Y el speedrun del que voy a hablar el día de hoy fue el que inició todo. Esta es la historia de los 8 minutos y 42 segundos en las fauces de Cody Miller. Y si te gusta Halo a niveles enfermos, entonces no te puedes perder este viernes 9 de diciembre de 2022, el primer speedrun de toda la saga de Halo en legendario, saga de los juegos de disparos en primera persona, he de aclarar, ya que ese día estaré jugando a partir de las 10 de la mañana hora de México, Halo Reach, Halo 1, Halo 2, Halo 3, Halo 3 ODCT, Halo 4, Halo 5 y Halo Infinite en dificultad legendario en vivo por mi canal de Twitch. Te recuerdo que antes de que saliera Halo Infinite hice esto con un tiempo aproximado de 15 horas, así que ahora estoy estimando 17 horas de juego en total. Si quieres pasar a apoyar, sabes que el link lo encuentras en la descripción. Las fauces es un nivel bastante directo. Inicias en la bahía de las naves de escape, después te diriges por los pasillos de mantenimiento hasta llegar a una escalera, desciendes por ella a las zonas infestadas de Flood, para de ahí llegar a una puerta que será abierta a la fuerza por otro grupo de enemigos infectados. Una vez logras abrirte paso entre ellos, te diriges por la cafetería hacia el puente, el cual, oh sorpresa, también tiene enemigos los cuales debes eliminar para así activar una cinemática y poder continuar con el nivel. Después de esto, se debe de caminar por toda la nave hasta llegar al otro extremo en donde se encuentra la cámara criogénica donde el jefe maestro se encontraba dormido al inicio del juego, y después de esto, subir por unas escaleras y caminar por más pasillos llenos de Flood para llegar a la sala de armas. De ahí ir a la sala de reactor y destruir los 4 motores usando lanzacohetes o granadas. Una vez los motores han sido destruidos, se debe de ir hacia el elevador para poder ascender y tomar el Warhawk. Finalmente, hay que utilizar este Warhawk para manejar por la surreal nave del Capitán Kiss para poder terminar el nivel al llegar a Longsword. Esto que te he comentado es una guía rápida de cómo se debe de jugar el nivel de manera intencionada, pero si actualmente tú ves un speedrun de las fauces, gran parte de lo anterior mencionado se lo brincan mediante glitches, pero esto no era así hace 18 años. Año 2004. Uno de los speedrunners más importantes de Halo, Warhawk, descubrió un truco que te permitía brincar por completo la secuencia de la cafetería y el puente, truco que pasaría a ser conocido como el Cafeteria Skip. Este truco realizado de manera correcta salvaba 45 segundos aproximadamente, pero lo malo es que funcionaba únicamente en cooperativo, ya que para él tenías que salirte del mapa, y cuando haces esto es imposible ver las texturas de la zona que no has cargado, en este caso la zona de la cafetería, pero para esto se utilizaba al segundo jugador, ya que con él se podía entrar y cargar la cafetería y por ende poder ver las texturas que la rodean. Así fue como nació la primera versión del Cafeteria Skip, ya que el poder ver por donde se podía mover el jugador, se podía brincar por completo el puente, los enemigos y la cinemática, cosa que no era fácil de hacer, pero era posible. Y te recuerdo que esto era en 2004, lo que sorprendería a todos en realidad ocurriría en el año de 2005. El 2 de febrero, Cody Miller completó oficialmente el nivel de las fauces en 9 minutos y 15 segundos de manera solitaria y en dificultad legendario. Lo impresionante de esto era que utilizaba el Cafeteria Skip de Guadro, pero nadie, ni siquiera Cody Miller, pudo explicar qué es lo que ocurría, ya que lo hacía de manera solitaria. Cuando tú ves el video que comprueba esto, Cody Miller parece no hacer nada raro, únicamente se sale del mapa, brinca y después de unos segundos las texturas aparecen de manera mágica. En ese entonces la comunidad era un poco más ingenua y quedó completamente sorprendida, y la única explicación que se pudo dar en ese momento fue que las texturas aparecieron por algún error único, que podía ocurrir una en mil ocasiones. Incluso la teoría de Mario 64 de que el universo altera un bit en la memoria empezó a ser considerada para darle una razón de ser a lo que estaba ocurriendo. Así que como este récord utilizaba un truco único que nadie más podía repetir, realizado por un speedrunner de confianza, Cody Miller, el 9-15 se convirtió en el récord más duradero e imposible de vencer en todo Halo Combat Evolved, o al menos así sería por dos años. El 17 de febrero de 2007, un 8-42 en las fauces sacudió las tablas de récords. Después de dos años, el mismo Cody Miller venció su propio récord por 33 segundos, y curiosamente el mismo error volvía a ocurrir. Cody Miller había tenido la fortuna de que las texturas volvieran a aparecer de la nada, para así poder realizar los brincos para saltarse la cafetería y el puente, y así poderse coronar como el rey de las fauces. Este récord se mantuvo vigente hasta 2014. Haciendo cuentas, el 9-15 ocurrió en el año de 2005, y el 8-42 fue derrotado en el año de 2014, haciendo que Cody Miller engañara a todos por más de 9 años, ya que en este año, el teatro se le caería por completo a Cody. El 13 de mayo de 2014, un speedrunner bajo el nombre Khan, completó las fauces en 8 minutos 14 segundos, destrozando por completo el speedrun de Cody Miller, todo iniciando por una apuesta que hizo con un amigo, el cual le dijo que era imposible vencer el récord de Miller. Y lo más impresionante aún es que Khan no utilizó el truco de la cafetería, literalmente Khan venció de la manera más honorable posible al tramposo más grande del juego, ya que jugó de manera excepcional la cafetería, el puente y las distintas peleas subsecuentes contra los demás Flood, al igual que en ese año se descubrió la manera de hacer el skip de la cafetería de manera consistente, desfasando la cámara y cargando las texturas en solitario, permitiendo que más de una persona tuviera una oportunidad contra el récord de Cody Miller y también el de Khan. Pero tras los problemas con Cody Miller en Halo Reach y Halo Combat Evolved, se comenzaron a estudiar más sus récords y se descubrió que el récord de 8 minutos 42 segundos y el de 9 minutos con 15 segundos que había obtenido, en realidad contaban con una pequeña discrepancia, ya que el ritmo de pulsación del radar se desfasaba por un instante, dando a entender que en realidad había algún tipo de corte en la edición de vídeo, desfase que ocurría en ambos récords, el de 2005 y el de 2007, denotando que en realidad ese error único que cargaba texturas no era más que simple manipulación de vídeo, cosa que Scurty había llegado a plantear como algo que podía ocurrir en el año de 2008, ya que si el jugador obtiene un punto de control mientras se encuentra fuera del mapa, puede cargar las texturas y regresar el punto de control para así poder ver dónde caminar. Como en ese entonces regresar puntos de control no estaba permitido por las reglas, a Cody Miller se le hizo fácil simplemente quitar la parte en la cual regresaba al punto de control y así simular un speedrun real. Con esta estafa descubierta, el resto de sus récords falsos no tardaron en caer, incluyendo su récord Guinness, el cual ya estaba dentro de los libros. Todo esto dio paso a que la credibilidad de Cody Miller dentro de la comunidad dejara de existir. Él no solo era speedrunner, era moderador y también administrador de los sitios, pero Miller prefirió perder todo. Cody Miller no era mal speedrunner, pero la presión de ser recordado como el mejor lo llevó a ensuciar su nombre, falsificó récords y abusó de la confianza de sus amigos. Lamentablemente no fue el primero ni tampoco será el último. Muchas gracias por ver el video, recuerda que puedes dejar tu opinión en los comentarios, te recuerdo que yo soy Pedro Gas y si estás escuchando esto y no estás suscrito te invito a que lo hagas. Hasta la próxima.